El gol de Uruguay Que había dicho ayer, tal vez lo usó como distracción, que estaba bien y que creía que iba a llegar Salah Bueno, Salah no solamente no fue titular, sino que ni siquiera ingresó Luis Suárez Y una situación muy clara Que tapaba el arquero, otra para Uruguay y otra para Luis Suárez Que se perdía El gol de la victoria, otra vez el enganche No llegaba Y el arquero de Egipto que se quedaba con la pelota El Yenawi Que iba a ser una de las figuras Y otra vez aquí tapando el remate de Edison Cavani Otra vez el Yenawi, Mohamed El Yenawi Una de las figuras de la selección De Egipto Y uno de los mejores del partido El tiro libre de Edison Cavani La rosa del arquero y después dan el palo Y después rebote de un lado, perdón, de Suárez fue el que pateó el tiro libre Hasta que en la última jugada El centro y el cabezazo de José María Jiménez El defensor del Atlético de Madrid Que le ganaba a todos y metía un frentazo tremendo Al palo izquierdo del arquero y la victoria de Uruguay En estos momentos está jugando Irán Ganó 1 a 0 Irán sobre Marruecos En otro de los partidos Ya metiéndonos en el grupo B de la Copa del Mundo Irán le ganó 1 a 0 a Marruecos Y ha sido, obviamente, la sorpresa del día hasta aquí Y hasta aquí llegamos Pero antes, obviamente, vamos a ver el clima La temperatura actual 10 grados, 5 Con el cielo totalmente despejado Y lo que se viene para el fin de semana Mañana sábado Una mínima de 2 grados Y una máxima de 13 El domingo La mínima de 5 La máxima de 15 Cielo despejado para el Día del Padre Día domingo Y el lunes también Una mínima de 7 Y una máxima de 16 grados Y con esto llegamos al final De nuestro magazine Feliz día para todos los padres Para aquellos que lo tengan y lo puedan disfrutar Para aquellos que se puedan juntar en familia Y pasar un grato momento el día domingo Que lo disfruten Mañana fútbol Mañana juega la selección argentina Y viviremos el mundial El lunes nos reencontramos aquí Como siempre En nuestro magazine A partir de las 13 Que tenga un muy buen fin de semana ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!